tenía un montón de ganas de grabar este vídeo si me cortado el pelo no quedaba otra un vídeo respondiendo vuestras curiosidades preguntas dudas acerca de las cosas que tratamos en el canal de youtube si es muy chulo eso de tener el pelo largo y tal pero cuando uno se pone delante de la cámara al final se da cuenta que de una u otra manera no le va a quedar bien con lo cual he cortado por los ángeles me corta el pelo he seleccionado 10 preguntas que creo que son las que más curiosidad pueden estar despertando últimamente en las sesiones de formación y en los programas de consultoría que estoy dirigiendo tengo pendiente otro vídeo otro vídeo sobre el oficio de consultor bueno clara me dice que le gustó mucho el vídeo de entrevistas para managers entrevistas de selección y me pregunta que a mi juicio qué tal creo que se hace la selección en las empresas y que mejoraría bueno no se puede generalizar pero creo que es mejorable y fundamentalmente mejorable a través de tres aspectos a ver antes de nada tened en cuenta que en españa por ejemplo hay un nivel de paro muy elevado eso da un cierto poder mayor de negociación a las empresas porque saben que disponen de una base de trabajadores no permanentes muy alta eso hace que las empresas a veces se relajen se relajen porque tienen un poco más en la sartén por el mango pero sin embargo eso les hace también ser menos eficientes a qué le llamo eficientes pues por ejemplo que con los mismos recursos disponibles para selección de personas dos empresas pueden tardar un periodo completamente diferente a la hora de reclutar y seleccionar e integrar a una persona para un puesto cuáles son los tres aspectos que yo creo que debería mejorar bueno en primer lugar que las personas que participan en la selección estén realmente entrenadas formadas sepan por ejemplo cómo realizar entrevistas normalmente las personas que trabajan en personal recursos humanos talento son capaces de hacer una selección con garantías normalmente sin embargo los trabajadores que trabajan en departamentos en lo que habitualmente se denomina la línea no tanto y ellos dicen que se dejan guiar por su olfato bueno que quede bien claro el reclutamiento y la selección tiene una serie de conocimientos de técnicas de metodología que hacen que tengas más posibilidades de tener éxito a la hora de reclutar y seleccionar a una persona bueno hay que usarlas se ha habido personas trabajando en el tema de selección desde el punto de vista de la psicología u otros campos por ejemplo la organización es para que usemos esas técnicas en segundo lugar a veces confundimos reclutamiento con selección no es lo mismo reclutamiento es preparar las posibles fuentes de selección que en un momento determinado podemos llegar a necesitar por ejemplo imagínate una cadena de hoteles a lo mejor sería interesante que tuviera un acuerdo como fuente de reclutamiento con una escuela de hostelería o un instituto que imparte formación profesional en ciertas materias en ciertas ocupaciones que potencialmente son empleables dentro de nuestra cadena de hoteles conocer ya cuáles son las fuentes que nos pueden aportar calidad a nuestro proceso de selección es hacer un análisis estratégico que nos interesa para posteriormente que sea mucho más sencillo la aplicación de pruebas de selección para terminar escogiendo a las personas que necesitemos en cada momento y en tercer lugar y quizás esto es un poco más de sentido común todavía yo creo que hace falta un poco más de consideración con los candidatos en general en cualquier sitio pero quizá yo lo he percibido más en los países latinos ten en cuenta que el candidato a nuestra empresa también en el futuro puede ser un cliente o simplemente porque son personas que muchas veces necesitan un puesto de trabajo y que merecen nuestra consideración y por supuesto las más mínimas normas de educación y cortesía quizás con me pregunta que si se utiliza mucho la neuro economía de la cual estamos hablando muchísimo en este canal en las empresas cada vez se utiliza más y más porque porque a través de la neuro economía como ya hemos dicho en algún vídeo las personas se capacitan para poder influenciar más a todo tipo de públicos los propios empleados de la empresa los clientes los ciudadanos a los interlocutores dentro de las negociaciones si todavía no has visto los vídeos de neuro economía tienes que echarles un vistazo fundamental David me hace una pregunta sobre el e-learning si finalmente puede ser el momento del e-learning para que pase a ser una de las metodologías principalmente empleadas finalmente después de muchos años de internet dentro de la formación de empresas bueno David yo no yo no creo en un modelo único no creo en la formación y learning no creo en la formación presencial creo en la elaboración en la planificación en la puesta en marcha de soluciones formativas y esas pueden venir de muchísimas vías evidentemente este es un mundo cada vez más digital estamos todo el día con el whatsapp con las aplicaciones en nuestro celular y disponemos de suficientes herramientas formativas para hacer las sesiones de formación online o presenciales más amenas más amenas y más participativas bueno pues evidentemente yo creo que es algo irrenunciable que es lo que pasa que a veces en las empresas han primado lo que denominamos la justificación de los de los proyectos la presencialidad antes más que el impacto que conseguimos con esa formación y el impacto viene no solamente de tener contenidos que fácilmente se pueden aplicar en el puesto de trabajo sino hacer también los contenidos lo más interesantes a menos y participativos con lo cual las respuestas que debería ser igual que el teletrabajo que quizá ésta pueda ser una oportunidad impuesta por las circunstancias pero que hacen que cualquier responsable de formación cualquier director de proyectos de formación se dé cuenta que las herramientas digitales son imprescindibles para componer soluciones de formación que des resultado lorena 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 me pregunta cuál es mi vídeo preferido en el canal o pregunta de complicada y que me gusta hacer cuando no estoy grabando vídeos bueno voy a empezar por la segunda a mí me encanta pasear por el campo me gusta también salir a correr aunque después de estar confinado unos meses a veces se te puede volver complicado volver a la rutina del ejercicio físico me gusta pasar tiempo con mis amigos con mi familia tener charlas agradables con un montón de personas diferentes tanto por cuestiones personales como por cuestiones profesionales personas de distintas edades que tengan distintas profesiones eso es algo que me encanta y me encanta también mucho leer investigar sobre las cosas en las que luego trabajo me encanta por ejemplo leer cosas sobre la economía del comportamiento y en el plano quizá más mundano pues por ejemplo ver series de televisión en algún otro vídeo os he dejado las series que más me gustan que son mis series favoritas la última que he visto homecoming muy interesante tiene dos temporadas las dos están muy bien y si tengo que elegir uno de y si tengo que elegir un vídeo de mi canal que me guste especialmente venga me voy a mojar me gusta mucho el de arquitecto de decisiones ignacio tocayo mío me pregunta que cuál ha sido el proyecto de los que últimamente he trabajado que más me ha gustado bueno ha tenido un proyecto bastante interesante sobre precisamente economía del comportamiento en una escuela de negocio pero ha sido fundamentalmente sesiones de formación si me tengo que quedar con un proyecto de consultoría propiamente dicho hablaría de una empresa de extensión nacional aquí en españa que necesitaba formar a todos sus directores de oficina no solamente los aspectos técnicos que eso ya se encargaban ellos del propio negocio sino en cómo dirigir equipos y cómo sentirse más a gusto dirigiendo equipos y también haciendo un seguimiento de los indicadores de éxito del negocio lo realizamos de modo blended presencial y también online con planes de acción personal que nos permitían hacerle el seguimiento a los ocho directores de oficina principales de la empresa y yo creo que se dieron los elementos fundamentales para tener éxito y que los propios directores de la empresa miran el progreso que habían obtenido de este proyecto de desarrollo de competencias porque al final se trataba de un proyecto en el cual los directores de oficina percibían que habían tenido un desarrollo de sus capacidades estaba dividido en tres bloques uno sobre el autoconocimiento que ellos fueran capaces de definir cuáles son sus fortalezas sus debilidades y su propio plan de progreso personal en segundo lugar cómo dirigir al equipo de personas con el que cuentan y en tercer lugar cómo hacer de la mejor manera posible el seguimiento de los indicadores de éxito del negocio y relacionarlo con la gestión de personas porque al final se trata un poco de eso se trata de poder guiar y apoyar a las personas para que entre todos nuestro equipo en su caso las oficinas alcanzarán los retos que el mercado que la empresa que los clientes en el día les estaban estableciendo laura me dice que quiere mejorar sus competencias pero no sabe por dónde empezar bueno pues échale un vistazo a este vídeo en él definimos un mapa de competencias personales laura si aún así no te queda claro escribe en los comentarios de este vídeo y yo trataré de establecerte algunas pruebas o hacerte algunas preguntas que te permitan identificar por dónde empezar diagnosticar cuáles son las competencias en las que por lo menos en primera instancia te puedes centrar con una persona que como nombre se ha puesto espabilada y a qué consejo me darías para organizarme mejor y ser más productivo bueno no te conozco espabilada no te conozco también te voy a recomendar un vídeo que habla precisamente de eso de cómo ser más productivo como primer paso siempre conocer cuáles son tus objetivos ya sean profesionales o personales y saber si hay contradicción entre ellos el problema con ser productivos no es que a veces arrastramos inercias hábitos que no refuerzan nuestra capacidad de progresar y es en realidad eso lo que tenemos que hacer tratar de cambiar aunque sea poco a poco para dirigirnos a aquello que más necesitamos o más nos interesa ramón me dice que se ha visto todos los vídeos de negociación que tenemos en este canal y me pregunto si yo me creo un buen negociador y cuál es la fortaleza que destacaría de mi estilo de negociación es algo que hay que cuidar continuamente y es conveniente analizar a qué negociaciones nos hemos enfrentado últimamente ya sea en terreno personal o profesional y pensar dónde lo hicimos bien o dónde nos equivocamos pero respondiendo a tu pregunta ramón yo creo que por ejemplo utilizo bastante bien los tiempos es decir no me apresura a negociar cuando no hace falta y al mismo tiempo cuando es necesario negociar tenemos menos tiempo lo hago aunque sepa que quizá los resultados no vayan a ser todos los ideales que a mí me gustaría pero que es necesario que no se puede dejar pasar más el tiempo también soy bastante consciente de cuáles son mis cartas en cada momento lo que me permite no ser demasiado utópico cuando negocio ni tampoco demasiado tímido o prohibido es fundamental hacer un análisis del poder de negociación que tenemos en un momento determinado para poder saber hasta dónde podemos llegar o cuál debe ser nuestra estrategia de negociación si tenéis más dudas sobre este tema por favor escribirlo en los comentarios del vídeo el tema de la negociación es interesantísimo pero infinito manuel eduardo me dice que les recomiende alguna serie o alguna película en la cual se puedan trabajar competencias personales como hay muchísimas lo que voy a hacer es escribirlo en los comentarios del vídeo pero desde luego me parece que manuel eduardo tanto si eres formador o simplemente tienes curiosidad creo que las películas las series son una buena forma de percibir en realidad de forma concreta a qué situaciones nos enfrentamos y cómo el desarrollo de competencias nos pueden ayudar a ser más eficaces y estar más a gusto con nosotros mismos penélope me dice en el objeto nombre más bonito el mismo nombre de una de mis actrices preferidas no penélope me dice que la han ascendido en su empresa que ahora dirige un equipo de 12 personas nunca había dirigido un equipo tan grande que qué consejo le daría de entrada te diría te diría posiblemente tres cosas una que conozcas muy bien a tu equipo que sepas cuáles son las fortalezas en base a eso y en base a los resultados impresiones de su desempeño que han tenido últimamente de tus primeras apreciaciones tengas una conversación con ellos y fijes cuál puede ser el plan de progreso personal de cada uno de ellos reconociéndole por supuesto cuál puede ser su aportación dentro del equipo y en tercer lugar que dejes muy claras lo que denominamos las líneas rojas es decir todo lo que es desempeño y ayudarles a mejorar el desempeño estás a su disposición pero también todas aquellas cosas que no te encajan y no te gustan y que crees que pueden hacer daño a los resultados y al equipo que lo dejes también muy claro dejar las cosas bien claras y definir cuál es tu estilo y cómo te gustan las cosas desde el principio es una forma también de ser sincero de no ser manipulador con las personas y de que sepan a qué atenerse es decir la forma de dirigir debe ser de apoyo de servicio al equipo pero también debe ser muy asertiva por supuesto entiendo que los objetivos como equipo los los tienes bien claro y serán uno de los ejes de las conversaciones que tengas con los miembros de tu equipo me encanta el vídeo me encanta el vídeo que ganas tenía de comentar todas estas cosas bueno más allá de todas estas preguntas que sepáis que en los comentarios del vídeo tenéis también mi correo electrónico que si en lugar de escribir un comentario preferís escribirme yo encantado de acuerdo acuérdate que semanalmente estamos publicando vídeos para que mejores tus competencias y ayudes a tu organización hacer realidad sus expectativas hasta muy pronto